Porque tengo la fortuna, es el hijo del rostrío. Los campos bajo la luna, las estrellas sobre el río, los linares y la luna, todo el mío. Los ojos se brillan, el repique de campana, los cohetes y el gentilio. El desfile de caballo, fiesta de mi armario, cuando mi hermosa salió, todo es mío. La mamá por el trigo, y un camino con amigos, que los hombres de la cuna, todo es mío. Porque tengo la fortuna, es el hijo del rostrío. No sabré que cuando iré, la arena de los cálcines, todo es mío. El guayqué, la fuente, y el delirio de la gente, cuando termina el rocío, todo es mío. La lágrima y la vela, la principal de la cambera, y el cielo que se han subido, todo es mío. Porque tengo la fortuna, de llevar dentro del rocío, un árbitro bruto al cielo, donde siempre hallo el consuelo. Todo es mío. Ya estamos llenos de paz. Hay que encender, hay que encender el camino de vuelta. Tristes, porque nos separamos de nuestra madre, pero contentos porque venimos llenos de rocío. de su amor, de esperanza, y por la gracia que nos ha derramado. Nosotros volveremos a abrir la agenda. Iremos pisando pisadas, que en el camino se dejan cuando venimos. Será un desandar camino, pero no será camino de vuelta. El que ha visto alguna vez a la Virgen desde cerca, no puede volverse atrás. Después de ver su mirada, no habrá camino de vuelta. Los rocieros siempre haremos de ir buscando marismas nuevas. ¡He dicho! Aplausos. 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 Llorita junto al cielo, donde siempre hayo el consuelo, todo es mío. Gracias.